¿Cómo están gente de YouTube? SuperSogobio, ¿verdad? Bueno, esta vez vamos a ir a comprar un Lego de Tails Porque como saben, yo soy fan de Sonic Bueno, ahí está Ahí está, tengo mi Tails Está muy bonito y todo Bueno, también aquí tengo a Sonic Y bueno, es lo que les quería hablar ahorita Es que yo tengo un Lego de Sonic Es el que estoy armando aquí ahora Vean, está bien bonito, está bien chiquitito Todo culero Y bueno, entonces vamos a ir a comprarle un nuevo compañero Para que la acompañe y Sonic es solo Acompáñenme Bueno gente, ya llegamos, aquí lo tenemos Así que vamos a abrirlo Antes de que nada, quiero que vean cómo está muy bonito esta cosa Bueno, no se ve porque no hay mucha luz Pero aquí está Es Mario Kart de Sonic Así que es el Sonic Alza Racing Algo así se llama ese juego de Sonic de carros Y qué raro ver a Sonic en un carro Acá al lado tienen los de la película Pero vamos a ver mejor el empaque Ahorita ya vamos a girar la cámara y abrirlo Bueno, ya estamos acá Quiero que vean que vamos a dejar a Sonic aquí Este es Sonic también raro, el de esta caja No es parecido a este Este es un Sonic clásico Vean De hecho, vino muy mal pintado a su nariz No está tan mal, me gusta De hecho, si le quitas la cabecita Está bueno para ponerlo en un lápiz O en la mente de adorno Pero bueno Está Pocando nuestro Lego ahí Específicamente yo lo compré por el Lego de Tails Como saben, Tails es mi personaje favorito De toda la saga Sonic Ay, me acuerdo Algo que me da risa Es que la mayoría de la mente Como estos Legos son piratas Evitan cambiarle el nombre a las figuras Para evitar el copyright, obviamente Pero al igual que con mis Legos De plantas contra zombies Y este, no, dijeron No, 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 no No es para ni madre Vamos a ponerle directamente el nombre De la franquicia Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog Y todavía lo presumen Con Tails Ahí está Son los coleccionables Yo tengo Sonic y Tails Bueno, Sonic Sonic normalito No con carro Pero este sí nos vino con carro Quiero armar a mi Team Sonic Sonic, Tails y Knuckles Miren la cabeza de Knuckles Es rarísimo Pero bueno Vamos a abrirlo Obviamente es de Tails Como dije Yo lo escogí Vamos a abrirlo No quiero dañar el fucking empaque Necesita tanto cartón Para esta miniatura Ok Lo tenemos Quiero abrir la cabeza de Tails Ok, ok Ah, ahí se ve Ahí se ve No duda ¿Tendrán impresas las colas atrás? No No, mijos No Miren la cara de Tails Amigos Está horrible No se parece No se parece nada Al de la caja No se comparen con esto Me escaparon, gente Nimo Esto se parece Bueno Ya ni pedo Toca abrirlo Este es Jodidamente horrible Ay, se cae Ay, se cae Ay, se cae Se cae Se cae No No Vean Está muy mal Hecha la cara Vean No, no Esto me va a dar vergüenza Exhibirlo con Sonic Wey O sea Vean La cara de Tails La cara de Sonic Sonic si se parece Este no 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 Y tanto Que pagué por esto Se ve horrible No Ay Está durísimo Ay, mierda Para hacer un Lego Está muy tieso Pero bueno Ahí está Bueno Aquí tenemos Sus brazos Obviamente Gente No Me siento estafado Yo creí que iba a ser Como el de la caja Este que se ve todo bonito O sea Vean La carita Por eso lo compré Viviendo esta mierda El dolor No existe Bueno, ya Vamos a Es tan pirata Que las manos Reencajan tan fácilmente Que si es un Lego oficial Debería costar Encajar las manos Pero bueno Veanlo No No Tal vez Si la arreglo Con detalles de pintura Como lo de la nariz Y el resto de la boca Se puede arreglar Se puede arreglar Tal vez Tu tengas salvación Ok Sonic Pues Sonic Es perfecto A excepción de sus tenis Que se despintaron todos Pero Si más Ni siquiera viene pintado Viene blanco Deberían ser rojos Pero bueno Sonic y Tails Se ven horribles juntos Pero No hay pedo Vamos a armar el carrito Que aquí mismo nos dice Como va No me entiendo ni madres Yo no hablo de Nueva York Ok Si no mal entiendo Esto tiene que Ir así Encuentro forma A esto Señor director Cámara rápida Por favor Unos momentos después Siguiente Después de que mi celular Se me cayera Dos veces Estar harto Y no encontrarle forma Y Deben tardar como Diez minutos Salvando esta cosa Me quedo Me quedo así Oh Dios mío ¿Qué es esta mierda? Mierdas Gente Debería verse Esto Así Me quedo así De todo culero Bueno Vamos a ponerle Esto último detallito Aprovechando Bueno No me quedo tan mal Vean lo que les digo Es tan pirata Que hasta las piezas Se le caen solas Así me pasó Mientras lo armamos Se me desarmó Como veinte veces Y lo seguirá haciendo Nunca soluciones Con la loca Pero Tal vez que Ya No sé Mierda Cómo vaya Pero Si te vuelves a desarmar Te aviento Y valices Madres Con cuidado Ahora Llegó el momento De montar Nuestra Verosidad Encima De su Carro No 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 Entra No Entra No 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 Vamos a sentar a Tails una vez Para A ver si así se nos facilita un poco Aunque lo dudo mucho De hecho mira Está bien Pedazos de plástico todavía Así claro Tails va a manejar por vía bluetooth ¿Verdad pendejo? Bueno, ojo, si le pongo un cola loca Tal vez Ya necesario realmar todo el auto De nuevo ¿Saben qué? Vamos a hacer trampa No, saben qué Yo dejo el video hasta aquí Ya no aguanto con esta porquería En teoría nos vino una mano de repuesto Pero una puta mano nada más de repuesto Así que chingar su madre Bueno, nos vemos la próxima Lo siento Sonic, no pude conseguirte un amigo Que estuviera a tu nivel Nos vemos la próxima, chao Bueno Vamos a enseñar Hola